Buenos días, vamos a dar inicio al último día de estas jornadas conmemorativas del 80 aniversario del Instituto. Bueno, no somos muchos a esta primera hora, pero se está retransmitiendo además por streaming. Y bueno, esperemos que durante el día se vaya animando la asistencia en directo. La primera ponencia, la va a leer Julia Gómez, es comportamiento acústico del tren Cadiz frente a cristalización de sales. Bueno, lo que les decía, estoy terminando mis estudios de doctorado en el Departamento de Ingeniería de Construcción de la Escuela de Caminos y les presentaré una parte de mis campañas experimentales, que bueno, por supuesto han participado mis tutores, que son Antonio Aguado y Sergio Caballaro y también otros profesores del Departamento, como es Ignacio Segura, que es doctor en Ciencias Químicas, y José María Turrens, que es del Departamento de Ingeniería Electrónica de Telecos. Bien, supongo que conocéis el revestimiento de tren Cadiz, ¿no?, por edificaciones del modernismo y sobre todo Antonio Gaudí utilizó este revestimiento en muchas de sus obras y además con muchos tipos de materiales. Por ejemplo, en el Parque Güey lo utilizó con cerámica esmaltada, en la pedrera, en las chimeneas utilizó el revestimiento de tren Cadiz mediante mármol blanco, o en la Casa Batlló utilizó también el vidrio convencional en la fachada. Nosotros nos centraré en la, bueno, en su obra prima, ¿no?, la Sagrada Familia, y el revestimiento de tren Cadiz aquí lo utilizó para decorar los pináculos, que son estos elementos de remate de las torres. Y estos elementos los utilizó una solución constructiva muy singular mediante piezas prefabricadas de hormigón armado, bueno, ligeramente armado, y revestidas en el momento de su conformación con un tren Cadiz de vidrio de Murano. Este vidrio de Murano lo podéis, bueno, también está presente en edificaciones históricas como la Basílica de San Marco, el Domo de Monreale, Iglesias Bizantinas, bueno, es esta pasta de vidrio de un centímetro de espesor, y en algunos casos les ponen una lámina de oro, de plata, y Gaudí también en estos casos lo utilizó. Bueno, actualmente este sistema constructivo, bueno, perdón, este sistema constructivo lo siguieron utilizando hasta la actualidad, y actualmente los pináculos de la obra se siguen utilizando el vidrio de Murano de la misma procedencia y el mismo sistema constructivo mediante prefabricados. Actualmente se están rehabilitando los pináculos de la facha de la pasión, que se construyeron sobre la década de los 70, y para ello se utilizan morteros produsificados de alta gama, que los hemos seleccionado pues con alta flexibilidad y resistencia, y atienden con holgura los requisitos de la normativa actual. Pero, siendo una obra como la Sagrada Familia, pues pensamos, bueno, planteamos estudios de durabilidad más extensos, que pudieran y pudiéramos analizar cómo se comportaba este revestimiento, su adherencia, cómo se degradaba y empezaba a desprenderse para prever en el tiempo futuras actuaciones. Bien, los estudios que hemos realizado, hemos hecho diferentes tipos de ciclos de degradación, por choque térmico, mojado y secado, hielo y deshielo y cristalización de sales. ¿Por qué cristalización de sales? Dos motivos. Por una parte, por ejemplo, la Basílica de San Marco, una de las causas de los desprendimientos de piezas de vidrio es porque se filtra el agua con sal, bueno, porque viene del mar, se filtra por los muros, se deposita en la interfase y cuando cristaliza sal, saltan los vidrios. Y por otra parte, porque la Sagrada Familia se encuentra a menos de tres kilómetros de la costa y por la instrucción EHE, pues bueno, puede estar afectada por cloruros y sulfatos y pensamos que también estaba bien analizarlo en este aspecto. Para ir viendo toda la degradación del revestimiento durante todo el periodo, pues utilizamos ensayos no destructivos, bueno, inspección visual, luego utilizamos ultrasonidos en transmisión directa, termografía y por último ensayo acústico. Yo, en esta ponencia, os presentaré los resultados de ciclos de degradación por cristalización de sales y las lecturas de seguimiento por impacto acústico. Bien, el seguimiento de impacto acústico se basa en la detección de fallos por colpeteo, la tradicional, la que vemos en un clic, 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 ¿no? Cuando escuchamos las paredes, un sonido sólido, pues lo asociamos a una buena adherencia, ¿no? Y en cambio, cuando es un sonido apagado, ¿no?, es una baja frecuencia y lo asociamos que empiezan a haber, bueno, fallos de adherencia porque empieza a haber una capa de aire en la interfase entre los dos materiales y oímos un sonido. El tema era cómo demostrarlo científicamente esta intuición que teníamos y que nos sirviera en nuestro estudio de durabilidad. En la campaña experimental utilizamos probetas de 20 por 20 por 5 centímetros, una base de 4 centímetros de microhormigón reforzado con tres varillas de inoxidable que representaba la estructura existente que hay en los pináculos y luego utilizamos un revestimiento de trencadís de pasta de vidrio y de grés porcelánico. Las probetas nos las hicieron el mismo personal que está trabajando en los pináculos para restaurarlo de modo que también el método de aplicación era lo mismo. Como veis, utilizamos distintos tipos de colores de vidrio morano, el blanco, el dorado, el rojo y grés porcelánico porque también queríamos analizar los tipos de materiales y si influía el tipo de coloración. El vidrio morano es un vidrio artesanal, el proceso de enfriamiento cuenta en la composición final del vidrio y aparte cada coloración tiene un tipo de mineral diferente que a lo mejor podría afectar en esto. Los ciclos de degradación que se realizaron se realizaron en 81 ciclos de 48 horas por cada ciclo. 24 horas se ponían en una solución de sulfato sódico decahidratado en un 14%. Este porcentaje es muy alto y no tiene nada que ver con la atmósfera de Barcelona pero lo cogimos como la normativa de ensayo de piedra natural para tener una referencia de no inventarnos la proporción de sulfato que debíamos poner. Y después la poníamos a 24 horas en un horno a una temperatura constante de 70 grados. Durante estos 81 ciclos primero realizamos una lectura inicial antes de empezar la degradación y luego hicimos nueve tándoles de lecturas. Como pueden ver a los 12, a los 30, 40 y al final a los 81. La toma de lecturas, ¿cómo se realizaba? Las probetas se situaban en una mesa encima de una base de poliestireno para aislar el sonido que registramos y lanzábamos una bolita esférica de acero de 2,5 gramos en una altura de 10 centímetros. El impacto lo registramos mediante una simple PDA situada, como podéis ver, a 2 centímetros o 3 del impacto y luego ya tratábamos la señal. Para que siempre fuera el sonido registrado en el mismo sitio, en las mismas condiciones, se realizaron como unas plantillas que podéis ver en la imagen de masa de derecha con unos agujeros. Estos agujeros correspondían, había nueve agujeros, que son las nueve lecturas que realizamos en cada ciclo y correspondía con un tubito de plástico donde lanzábamos siempre el peso y lo cogíamos por los extremos sin hacer mucha fuerza. Bueno, el proceso, intentamos hacer un proceso de hacer las lecturas siempre utilizando, bueno, del mismo modo. Las probetas en los ciclos de cristalización de sales, bueno, estuvieron muy degradadas y, excepto dos, las de trencadís dorados, todos los revestimientos saltaron, como podéis ver aquí. Empezaron la de estos 30 ciclos, es la primera, y hasta uno de grés porcelánico que nos saltó en los 80 ciclos. Los revestimientos, lo que vimos es que cada vez que, bueno, durante los ciclos de degradación empezaban a aparecer fisuras en el revestimiento del recuntado, perpendiculares a las piezas y luego existía una deformación como análogo a la flexión por incompatibilidad de deformación entre el mortero y el grés. Sabéis que tienen diferentes comportamientos frente al ciclo térmico y estas probetas, como se secaban en un horno, pues empezó a aparecer esta degradación. Por otro lado, también la degradación se produjo porque las sales entraron fácilmente, se depositaron en la interfase entre el revestimiento y la base y cuando cristalizaron, pues se expandieron y provocaron el revestimiento. Pero como podéis ver, el mortero de rejuntado funcionó, bueno, que se degradó el mortero y la base, pero saltó todo el revestimiento conjuntamente, o sea que el mortero de rejuntado estaba absorbiendo todas las deformaciones, bueno, que se comportaba bien. La señal acústica registrada, bueno, aquí podéis ver un ejemplo, un ejemplo de la señal a los cero ciclos y a los cuarenta ciclos que observamos. Cualitativamente, vimos que los distintos rebotes, cuando pasaban los ciclos, se incrementaba el tiempo, como podéis ver aquí al final, y luego la amplitud de la señal pues aumentaba, que nos estaba diciendo que este revestimiento pues estaba perdiendo adherencia, se estaba degradando. En un análisis, bueno, aquí podéis ver la frecuencia y luego las señales las analizamos, bueno, le damos un análisis frecuencial de FTT que nos indicaba la energía acústica, bueno, la energía que tenía cada frecuencia de un sonido. Y entonces, lo que vimos es que cuando pasaban los ciclos, las frecuencias más graves, bueno, más bajas, incrementaban, como podéis ver aquí. Bueno, mediante el análisis FTT pues sacamos todos los tiempos de estos rebotes, de cada señal, pues subimos el tiempo exacto donde se producían. Vimos que este tiempo, bueno, lo que estábamos sintiendo cualitativamente pues lo podíamos demostrar y se podía ver que mientras pasaban los ciclos pues los tiempos de rebote se incrementaban. También calculamos los coeficientes de restitución que, bueno, con los tiempos que habíamos conseguido, que es simplemente la energía cinética que se pierde tras el impacto, ¿no? Y como podéis ver, bueno, el ciclo cero supongo que tampoco no estaba del todo adherido, siempre habrán algunas burbujas de aire por la colocación, pero sí que estos coeficientes, bueno, como veis en el tiempo, pues iban disminuyendo y nos estaba indicando que se estaba produciendo una degradación. Cogimos en los análisis que mediante FTT pues analizamos el primer rebote que es donde existía mayor información, el resto eran parecidos pero las amplitudes eran menores y como podéis ver en el gráfico de la derecha es un análisis de un rebote, de una probeta y está del cero a los 30 ciclos. El cero de color azul oscuro veis que tiene frecuencias las más fuertes están entre 7.500, 12.000 y luego mientras van transcurriendo los ciclos a la lectura 4 que es de color naranja pues incrementa las de bajas frecuencias, ¿no? Y nos, bueno, esto que os estaba enseñando antes que veíamos cualitativamente el movimiento de estas frecuencias, ¿no? Hasta frecuencias más bajas, pues aquí lo podemos cuantificar. Perdón, que no he explicado. Esto lo hacíamos mediante la área del, bueno, la señal FTT pues calculábamos la área que quedaba por debajo, ¿no? Y así podíamos, perdón, podíamos saber bueno, cuantitativamente cuánto estaban variando estas señales. Aquí también, bueno, he puesto el gráfico en verde que son las frecuencias menos la frecuencia en el tiempo cero y también podéis ver este movimiento de, bueno, estos fenómenos de las frecuencias. Bien, aquí os enseño los resultados finales que son los nueve puntos de cada probeta en todas las lecturas y se puede ver que a los cuatro ciclos las lecturas son prácticamente constantes y después sobre los ocho ciclos empieza a haber una degradación. Las frecuencias bajas medias entre cero y mil quinientos hercios incrementan mientras que las altas entre siete mil quinientos y nueve mil hercios disminuyen. Por lo tanto, estábamos demostrando esto que decíamos del golpeteo, ¿no? Este sonido apagado pues lo podíamos demostrar mediante estos ensayos. Bien, las conclusiones, pues los morteros respondieron satisfactoriamente porque el porcentaje de sales era muy alto, o sea, que estaban respondiendo bien. Luego, vimos que el impacto acústico era sensible a esta degradación ya que, como habéis visto antes del impacto, pues la degradación las frecuencias empezaban a variar, los sonidos frecuencias medias entre cero y mil quinientos incrementaban, mientras que las frecuencias altas entre siete mil y nueve mil hercios, aquí he puesto novecientos, no son nueve mil, disminuían. Y los tiempos de restitución y los coeficientes de, hay los tiempos de rebote y los coeficientes de restitución también disminuían durante todos los ciclos. Bueno, ¿esto por qué nos sirve? Porque queremos al final determinar las frecuencias cuando se empiezan a producir esta degradación y poder intentar hacer inspecciones in situ, ¿no? Registrar estos sonidos, no con una canica, sino a lo mejor con un dispositivo de un péndulo, registrar con un simple móvil la señal y saber cómo están estos revestimientos, ¿no? Al cabo de los años y poder, pues, actuar antes si vemos que se está produciendo una degradación. Bueno, agradezco por la beca que tengo y la Sada Familia porque me ha dejado participar en su obra y, bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Por pura curiosidad, José María Torrens, ¿quién es? ¿Es un compañero que es todo? Sí, es un profesor de Departamento de Ingeniería Electrónica de Telecos que colabora a veces con nosotros y para el tratamiento de la señal como somos arquitectos y tenemos que preguntar. ¿Qué? Como arquitecto que soy me llama la atención que ya la UDI haya salido del ámbito de los arquitectos y esté entrando en la ingeniería de caminos que era ahora. Por ahí va el comentario. Y he preguntado su nombre porque hay un José María Torre que es profesor de mecánica del suelo en las áreas de arquitectura de la ciudad. Sí, sí, no, 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 no es este. No, yo ahora estoy con ingenieros y... Sí, sí. Muy bien, muchas gracias. Bueno. La siguiente ponencia es análisis de morteros en patrimonio arquitectónico. Investigación pluridisciplinar para su conservación. La presenta José Luis Prada. Buenos días, muchas gracias a la organización y a los asistentes por la hora que es. Y, evidentemente, la ponencia es una ponencia en realidad, digamos así, descriptiva sobre un edificio singular y que demuestra pues la posibilidad de intercambio de conocimientos entre distintas disciplinas. Es un edificio emblemático en el sentido de que es uno de los más antiguos de Barcelona y casi fundacional de la época de los primeros condes de Barcelona y que está situado en un punto, digamos, un poco conflictivo de la ciudad porque está cercano a la Raval y eso ha significado que ha sufrido todas las revoluciones, incendios, guerras civiles que ha habido desde el siglo XIX hasta el XX. Por lo tanto, es un edificio que sí en sí mismo es emblemático por el castigo que ha sufrido y por la singularidad de su construcción. Digamos que estamos hablando de un edificio que se empezó a construir en el año 800 y estamos, por lo tanto, tiene muchos siglos. A partir de aquí, lo que hemos hecho en general, aparte de la singularidad arquitectónica que es emblemática, es utilizarlo como un ejemplo de cómo se pueden colaborar distintas disciplinas. Esto es cómo existe una metodología de trabajo de lectura de paramentos y caracterización de paramentos a través de los morteros que puede ser útil en un momento para criterios de restauración y para criterios de intervención. Entonces, evidentemente, aquí estamos hablando de tres disciplinas que se coordinan entre sí como tres engranajes que es la geología, la restauración y la arqueología y, por supuesto, como está de fondo, la arquitectura. Está claro. Lo que hay que hacer es, evidentemente, profundizar la interpretación histórica de cualquier conjunto patrimonial y documentar las técnicas constructivas y decorativas de diferentes periodos históricos de una construcción arquitectónica. es evidente que aquí, por lo tanto, hay una documentación histórica básica que es fundamental. Un análisis, digamos, arqueológico también es importantísimo para establecer la estatigrafía arqueológica y todo el estudio, digamos así, con toda la metodología arqueológica que eso significa y que, a partir de ahí, la geología lo que aporta es un análisis estatigráfico de los morteros que, engranado con todo este conocimiento, pues permite, finalmente, establecer un criterio de intervención y orientar cómo se hace la restauración. El edificio, como este edificio he dicho, es un puzzle bastante complejo porque, en realidad, corresponde a, digamos, como mínimo, dos grandes fases, tres grandes fases. Una primera fase constructiva, que estamos hablando del, por lo tanto, del 800-900, y antes del 1000, por lo tanto, que es una fase románico, transición al gótico y compleja, pero que, realmente, con unas influencias especiales, como se había en los arcooles tribulados, que son únicos en su época, al menos en la parte norte de España. Y, después, evidentemente, hay toda una intervención gótica, toda una intervención gótica alrededor del siglo XIV, que es muy importante, con una nueva capilla, una nueva reconstrucción, de la iglesia, etcétera. Y, posteriormente, a partir de ahí, este edificio sufre una serie de intervenciones en el siglo XIX, en la cual pasa, pues, por ser cuartel, pasa por ser cárcel, pasa por ser, incluso, un claustro de monjas. Total, que tiene, realmente, toda una evolución singular. Y, sobre todo, cuando, después de la guerra civil, sufre un gran incendio, primero, en la semana trágica y luego, en la guerra civil, estos grandes incendios prácticamente destruyeron el edificio. Entonces, realmente, se tuvo que reconstruir una parte. Esta parte reconstruida, que es del siglo XX, por así decirlo, también está adosada. Entonces, claro, realmente, es conflictivo establecer, un poco, en este puzzle, qué partes corresponden a una, qué partes corresponden a otra fase constructiva y, en este aspecto, creemos que lo que nosotros hemos hecho es intentar ver qué nos dicen los morteros dentro, dentro de esa reconstrucción de la historia del edificio. Para ello, escogimos los morteros de junta, de junta de sillar, los morteros de tratamiento de superficie, los revestimientos y, por lo tanto, y los morteros que también eran muy interesantes y que, generalmente, no se le da importancia, que los morteros de tratamiento de superficial de junta. Y eso también da una lectura, sobre todo, a nivel de superposición y geométrica, muy importante. Bien, la metodología analítica es simple, es bastante sencilla, porque se basa en métodos lo menos destructivos posibles, dado que es un material sensible y, por lo tanto, no puedes coger todas las muestras que quieras, no puedes hacer según qué tipo de análisis, ni catas, digamos así, en profundidad. La observación a viso, evidentemente, es importante, la caracterización petrográfica que hicimos en el microscopio óptico de polarización y luego la caracterización químico-mineralógica que hicimos en el microscopio electrónico con SEM y con espectroscopía atómica de rayos X que le permite el análisis puntual y, por lo tanto, la determinación de la composición. Evidentemente, como todo mortero, lo que estuvimos estableciendo es el conglomerante, el árido, la proporción y el uso y aplicación que se hacía de ese mortero. Eso nos permite establecer un poco el estudio histórico-arqueológico de los muros, atender la coexistencia de morteros diferentes, qué etapas constructivas y orientar las intervenciones de restauración, qué es lo que se ha de eliminar, lo que se ha de conservar, en definitiva, orientar al arquitecto y al restaurador en ese sentido. Bien, ¿qué encontramos? ¿Cuáles fueron los resultados de lo que estuvimos analizando? En primer lugar, caracterizamos la petografía de un con... De primer lugar, había una tipología de mortero de junta original, en que el conglomerante era sobre todo cal y yeso y, digamos, que había como dos capas y esto era una cosa muy interesante. La parte interna, sorprendentemente, era la de yeso-cal, sobre todo la que ajustaba, la que ajustaba la parte superior de los capiteles y que, por lo tanto, estaba dentro de la construcción de las arcadas. Todas las construcciones de las arcadas, por lo tanto, tenía una parte interna que, sorprendentemente, era de yeso-cal, quizás por sus connotaciones plásticas, su facilidad de puesta en obra y, en cambio, el revestimiento superficial, o sea, la parte externa, una especie de pointing, para que nos entendamos, estaba hecho con mortero de cal. Los áridos eran áridos muy típicos de las torrenteras típicas de la zona, muy mal seleccionados, ni por tamaños, ni por, digamos así, composiciones. Eso sí, había un porcentaje de arcillas, lo cual quiere decir que es un mortero relativamente con una mafactura muy primaria. Lógica, por la época en que estamos, digamos, inicio medieval. Bien, aquí se ve claramente las dos capas y el análisis que nos permite observar, sobre todo, pues la presencia esta interna de la capa en el azufre, nos señala justamente la presencia de esta capa de yeso interna dentro de la junta de silla. La segunda tipología que era contrastada completamente, esto es, estamos hablando de lo que son los paramentos internos del recinto, me voy a volver hacia atrás, quizás para entender un poco lo que es, o sea, una cosa serían, digamos, la construcción de todas estas columnatas y de todos estos arcos trilubulados que con todos estos morteros de junta y otra cosa serían los paramentos internos, estos son góticos, pero bueno, los paramentos del pasillo interior que en algunos casos, sobre todo los más primarios, que aquí no se ve en la foto, se ve en la, en exactamente aquí, estos paramentos, digamos, más antiguos, algunos de ellos, se encontraba pues que eran paramentos medievales. Estos paramentos medievales tenían una connotada, tenían una característica de construcción muy primaria, quiero decir, eran morteros muy mal manufacturados, eran unos morteros en los cuales no existían capas, evidentemente, sino que eran solamente una base, un bedding, o sea, simplemente de relleno, digamos, de la junta, en que el conglomerante era cal, pero también con un porcentaje de arcillas muy elevado, o sea, el porcentaje de arcillas iba ligado a que estaba teñido en masa con arcillas ferruginosas. Entonces, esto era tinción en masa, le daba esta coloración rojiza y, evidentemente, era un mortero que precisamente por la presencia de esta fracción arcillosa tenía unos problemas de conservación muy elevados, se descomponía con mucha facilidad, por lo tanto, fue una zona de intervención. Teníamos, por lo tanto, caracterizado, digamos, unos morteros de la primera fase constructiva, que eran los de los arcos, digamos así, trilubulados y todo lo que sería el claustro interno, y los paramentos, digamos así, con que se hizo el primer pasillo del claustro, que estaban hechos con mampostería irregular y con estos morteros, digamos, de factura primaria y teñidos en masa. Bien, la segunda cuestión es lo que llamaríamos las reparaciones de alguna forma que se habían hecho en algunos puntos, sobre todo en la época ya más bien gótica, en la cual, claro, cambiaba totalmente el tipo de mortero. Entonces, la parte gótica, que es, vuelvo un poco hacia atrás, digamos así, ya se ve por la parte, digamos, que daba la iglesia y donde se habían hecho unas arcadas góticas, todos estos morteros de la parte gótica, evidentemente, eran morteros de junta completamente distintos. Eran unos morteros de junta donde la cal predominaba, aquí no había ni rastro de yeso, eran unos morteros de cal que, además, el árido era grueso y bien seleccionado, tenía, además, una composición muy definida y, evidentemente, lo que no tenía es muy poca fracción arcillosa. Eran, por lo tanto, unos morteros de cal muy típicos, y de gran calidad. Estos morteros, como luego veremos en algún punto, más adelante, estos morteros estaban, digamos así, también con una cierta tinción o con un cierto acabado que se, con las limpiezas tan agresivas que se hizo en el siglo XX, pues desapareció. Bien. Falta... Vale. Hay una cuestión que también me interesaba hacer ver antes de entreleso y era que, precisamente, había una, digamos, una tinción que se veía sobre, una cromatización que se veía sobre la parte esculturada de los capiteles y que cuando se analizaba en detalle se veía que también se extendía a las juntas y que se había perdido precisamente por producto de la limpieza que se había establecido por culpa de intentar eliminar los restos, los residuos de los grandes incendios que había sufrido el edificio. Bien. En conclusión, existen, digamos, cuatro tipologías de tratamiento... A ver, aquí me he pasado. No hay tratamiento superficial, tipología de revestimiento... Vale, me falta... Ah, vale. La segunda parte que era importante era justamente establecer los tratamientos superficiales de junta. Algo que normalmente no se menciona o no se estudia con suficiente caracterización, digamos, que los encintados que a veces encuentran y que pueden dar lecturas sobre las fases constructivas. En primer lugar, teníamos un encintado, un tratamiento antiguo de la junta, en la cual se observaba realmente una parte pintada con una raya negra encima de la línea, digamos así, de junta de mortero. Esta sería, digamos así, creemos un acabado no evidentemente original, pero probablemente sí medieval, posiblemente correlativo a la intervención gótica. Después, teníamos otro mortero de cal yeso que también estaba como un revestimiento de cintado, en el cual es difícil de precisar su secuencia cronológica, podría ser una reparación de época antigua también medieval. y luego ya teníamos un encintado artificial totalmente, digamos, que no seguía a la junta de mortero y que ya eran morteros de cal hidráulica y que podría corresponder a las reformas del siglo XIX y principios del XX. En definitiva, luego, después, tendríamos un revestimiento en algunas áreas ya con cemento Portland del siglo XX. Teníamos, por tanto, que los encintados nos estaban hablando de unas intervenciones no documentadas y que era difícil de correlacionarlas, pero con las fases constructivas posteriores, sobre todo, posiblemente, con las fases góticas, en las cuales hubo un encintado que se encuentra en bastantes edificios en Barcelona. Es un encintado pintado en negro y este encintado pintado en negro sobre una capa de ocre. Una capa de ocre de óxido de hierro y con una capa de color blanco en su interior. No sé si tenemos, creo que sí, no, a ver qué ha pasado con la foto de esta, a ver si está aquí, esta es la de tal, esta es la de tipología 1, tipología 2, y me falta la tipología 3, bueno, faltaría el revestimiento que es, no sé, debe haber traspasado. Bueno, no sé si se ve en el paramento, el paramento sería un revestimiento que aparecería en los capítulos, por la parte de atrás. Bien, estas, aquí. Seríamos, los encintados nos encontraríamos sobre alguna de las superficies exactamente aquí, esto es lo que buscaba. El encintado, digamos, se encontraba con la pintura ocre, que ya se ve el pintado ocre, y encima en la junta se vería la línea negra esta del encintado medieval. Una especie de, digamos así, de decoración de la junta de mortero. Bien, esto nos llevaba, por lo tanto, a unas... conclusiones. que podríamos decir no sé dónde está la... ¿Abajo la derecha? ¿Aquí? Aquí. Lo estoy recuperando ahora. Entonces, podríamos decir lo siguiente, que en general la mayoría de los morteros históricos del claustro son de cal, aunque curiosamente los primeros que hemos encontrado iniciales de construcción son de hay cal, de cal, y eso. Los áridos generalmente son característicos del entorno en la época y evidentemente van mejorando de forma que la fracción arcillosa en la fase constructiva gótica no existe, mientras que en la fase románica sí hay una fracción arcillosa importante. Una fracción arcillosa que en los paramentos tiñe el mortero de junta y, en cambio, en el caso, digamos así, de los morteros más utilizados en las arcadas y en los arcos trilubulados del claustro no existe. Esto es una fracción, es una cal mucho más pura. Y luego, las fases posteriores góticas en la cual cambia completamente el mortero de cal y el mortero de cal se convierte en un mortero puro, no teñido, pero sí encintado, sí decorado, con una capa ocre y con una pintura, digamos así, de calar. Bien, esto sería más o menos en resumen, lo cual te permite establecer qué es lo que se ha de eliminar, lo que no se ha de eliminar. Evidentemente, había un encentado de restauración, digamos, moderno del siglo XX, que es el que se eliminó y, en cambio, permitió que se respetara todos los encintados de origen medieval. Ya la lectura permitió, por tanto, establecer un orden a la hora de preservar el material y los encintados. La siguiente ponencia, nuevos enfoques para edificios antiguos, reversibilidad en la consolidación estructural de monumentos en albañilería y la presenta Lorenzo Pulina. Muy bien, entonces, lo siento por cuestiones de tráfico no he llegado temprano y, entonces, estamos tratando de poner en marcha este asunto. El tema es la consolidación y, posiblemente, de una consolidación respectuosa que permita intervenciones que sean, también, ligeras, aceptables, activas, porque no, reversibles. La reversibilidad no es algo que sea un adjetivo que siempre hay que utilizar, pero, evidentemente, si apenas, apenas se puede dejar que alguien pueda tratar nuestros monumentos después de nosotros con la misma, bueno, libertad que nosotros hemos tenido mucho mejor. Entonces, están contando cualquier cosita y no se ven todos. Bueno, igual, es como ponerse de, bueno, sin pantalones. que bien. Y, entonces, el tema es que le voy a hacer ver un poco de ejemplos, ¿ya? Un poquito de ejemplos que son cosas que, bueno, del cual me he ocupado en estos últimos años y que tienen que ver con monumentos de albanillería, más que todo, en los cuales he utilizado unas técnicas de poner cerca del edificio mismo nuevas estructuras, posiblemente con cables, esto es, entonces, 2014, Torroja, Torroja, reversibilidad. Unos cables que hacen que la nueva estructura trabaje con la vieja, sin sobreposiciones demasiadas, y que estas nuevas estructuras puedan, además, poner en una situación activa, o sea, empiezan a trabajar desde el primer instante junto con la estructura misma. Muy agradecido de eso. Ya, gracias. Entonces, respecto, es la palabra clave, unicidad, originalidad, autenticidad del edificio histórico, con unos criterios. Claro, la primera es necesidad. Hay que hacer cosas que son necesarias y si son necesarias, eficaces, durables, una intervención que sea la mínima posible. y poco invasiva, activa y, por qué no, reversible. Entonces, unos ejemplos, nada más, ya, una serie de ejemplos en estos 12-13 minutos que le voy a contar. Una torre, estos elementos de madera, de madera, de piedra, emboladizo, muy, muy peligrosos y que he consolidado con una especie de arriendas de caballo, ya, utilizando pequeños cablecitos. Ahí se ven, ya se empiezan a ver, algo así, nada más que eso, unos cables de acero inoxidable que, pues, haga que el voladizo ya no vaya a hacer colapsar la estructura. No se ven, bueno, sí, claro, hay que verla solo si quieres verla, de hecho. Otro ejemplo, otro castillo, esta estructura estaba muy mal en el sentido que desde el punto de vista de cargas horizontales era una pared, nada más. Entonces, lo hemos tratado como el árbol de un barco, ya, poniéndole cables por una parte, cables por la otra parte y impidiéndole de moverse. Esto era, bueno, algo bien alto, 22 metros, 80 centímetros de largo, un castillo que habían, lo habían vendido a trozos con, porque la piedra era bastante preciosa. Entonces, las primeras ideas y al final la realización efectiva con unos cables diagonales que con detalles no hemos hecho ni un hueco nuevo, porque los huecos ya existían. Entonces, hemos pasado adentro de estos huecos con unos elementos de tornillo grande, dos placas y los elementos diagonales que se bajan hacia abajo y que se conectan a unos micropilotes que están ahí. Un intervento reversible, bueno, de hecho, como muchas veces ocurre en Italia, la reversibilidad era una intervención provisional. La provisionalidad es una provisional de hace 12 años, entonces, bueno, no sé cuánto sea provisional, pero sigue siendo. Otra cosa, otro castillo, es un castillo de origen española, Fuertefuentes, en la parte norte de Italia. Aquí había, bueno, hemos construido una especie de hiedra artificial, de hiedra tecnológica, que hace que, de hecho, hayan las grandes paredes con dos elementos laterales de cable y un balancín, algo, una villita por encima que pueda, pues, hacer que nuestra estructura no vaya a moverse. Bueno, la José Sesta, hemos, las intervenciones son muy externas, son visibles, pero, evidentemente, no puede, nadie puede confonderse con el hecho que sean estructuras antiguas, son de hoy, ¿no? Entonces, y ojalá no le quiten, pero pueden quitarse en cualquier momento. Entonces, un poco de rendering, a mí me habría gustado y hemos tenido el permiso de hacer una intervención como esa también, que quiere decir construirle unos forjados intermedios, pero que sean transparentes. Esto es una ruina, nada más, entonces, quiere quedarse como ruina, pero algún elemento que pueda conectar entre sí las paredes sería muy bueno. Entonces, unos cablecillos como eso, que funcionan de esa forma. Si el viento o el sismo llega por un lado, esto es la parte que funciona, si llega por el otro lado, esta es la modalidad de su funcionamiento. Entonces, al final, como algo que pueda conectar entre sí las paredes y hacer que todo eso trabaje como un conjunto. No solo las cuatro paredes separadas, pero un conjunto, una monolicidad. Y aquí también una serie de elementitos que aguantan las paredes. Claro, teníamos unas lacunas impresionantes. Esto ya estaba casi para caerse. Entonces, con este amigo y maestro también de Zibardeschi, hemos decidido de hacer unas integraciones absolutamente visibles. Uno decía, ¿por qué no ha hecho gris? ¿Por qué? ¿Por qué no? Entonces, esto es muy discutible, pero bueno, al final ha salido bastante bien, se entiende muy bien dónde están las ventanas y las puertas, las viejas en ventana, las viejas puertas, y esto no se te derrumba en la cabeza y bueno. Y entonces, pequeñas intervenciones de ese tipo. Algo en el cual he trabajado bastante han sido arcos y bóvedas y cúpulas. Esto, por ejemplo, son estructuras que ya ahí están para caerse y se ve muy bien que hay una serie de rótulas, cuatro rótulas que implican el colapso de esta estructura. Entonces, hay que tratar de evitar que se vayan formando estas cuatro rótulas. Y entonces, el método que he propuesto hace un poco de años es un método de arco reforzado en el cual se dice que, a ver un poco, sí, que la idea es de modificar no la geometría, no los materiales, pero sí las cargas. Las cargas son como invisibles, ¿no? Entonces, la geometría está asignada y yo trato de modificar añadiendo, añadiendo nuevas cargas o modificándolas de forma tal que la geometría actual sea la geometría optimal. ¿Ya? Entonces, es un cambio un poco, ¿no? No material, no geometría, mucho respecto, cambiamos las cargas. Entonces, el método es esto, es muy sencillo, ponerle un cable o por encima o por debajo y aplicarle una compresión, una post-compresión al material mismo. Y hemos hecho muchos ejemplos de eso con varias geometrías en varios casos alrededor del mundo. Bueno, algo muy sencillo. Si tú pones este objeto aquí y los cables están aquí afuera, jalando un poco, tirando, le aplicas una carga que es la que ustedes ven, más que todo, le aplican una pequeña carga más fuerte en las partes externas y entonces es como ponerle algo como una cadena en la parte central. Y eso, no solo con cargas verticales, pero también con cargas horizontales, donde, de hecho, estás ayudando a la estructura a no moverse mucho hacia un lado con cosas muy sencillas, los cablecitos puestos por arriba. La idea es muy antigua, evidentemente. La gente que hacía los barricos hacía la misma cosa, con elementos de madera juntados, sobrepuestos, y comprimidos, uno con el otro. Cosas muy sencillas como esa y que, bueno, y los señores que han conquistado el Far West, igual, la misma cosa, o sea, las ruedas, así hecha. Bueno, estas son cosas mías, son elementos de, digamos, de mármol, que luego hemos construido y son bloques, ya era una escultura, digamos, conectados entre sí con estos hinchados, y la han puesto ahí cerca de la arena de Verona hace un par de años. Entonces, lo bueno de este sistema es que no depende de la forma geométrica. Si la forma no es perfectamente circular, pero es ajena, ya, es rara, igualmente, siendo el cable una curva funicular de las cargas y teniendo la misma geometría que el arco y siendo el cable tensionado, al mismo tiempo, el arco que tiene la misma geometría será simplemente comprimido. Y entonces, yo puedo realmente, sin escoger la forma, obtener esta comprección. Entonces, hemos hecho bastantes modelos en escala grande, como estos, poniéndole cables puestos a por, pero se pueden poner adentro también. Se obtienen, evidentemente, rótulas, se obtienen puntos de ruptura, y quiero enseñarle, esto es el sistema clásico, de poner una losita de concreto bien pegada, 5 o 7 centímetros de concreto, que es un poco el método usual, pero estos son los resultados, pero estos son igualitos, igualitos, con los cables puestos arriba. Y además, obtenemos una gran utilidad, que en Italia, más que todo, con los problemas sísmicos, es absolutamente importante. Y hemos hecho bastante, bueno, casi 500 pruebas con elementos de un metro lente de madera, como esto, con cables externos, obteniendo formas de ruptura como esa. Y la cosa interesante es que, cuanto más se tiran los cables, tanto más funciona, tanto mejormente funciona, porque evidentemente más compresión, menos exentricidad posible. Y la cosa interesante es que la relación es lineal. Esto es bueno. Esto no lo pensaba, pero se puede demostrar bastante bien. La relación es lineal. No solo. Y esto, ya lo ven, aquí los cables son intradoxales, no al extradoxo, pero al intradoxo. Y igualmente, con estos anillitos pequeños, y igualmente, los experimentos son de este tipo, y también aquí las relaciones que se obtienen son lineales. Y esto nos ayuda mucho en pensar y en hacer previsiones de eso. Bueno, por ejemplo, esto es una solución en la cual he utilizado los cables al intradoxo, ya que es menos común, con cositas como esa, que ya se ven bastante bien, son de acero inoxidable, elementitos bien clavados, digamos, al elemento, y este cablecillo que va conectando como si fuera un collar, ya. Pero, por ejemplo, tomamos una chimenea, igual, ¿no? Se puede trabajar de afuera, como siempre se hace, pero se puede trabajar de adentro también. Miren, como eso, puedo trabajar de afuera, pero puedo trabajar de adentro. Un anillo, una serie de rayos, y voy tratando de agarrar a la estructura y, como decirle, comprimirla, de alguna forma, con soluciones que podrían ser esa. Y además, se pueden hacer intervenciones también con arcos muy deprimidos, como eso, ¿ya? Entonces, el truco es de ponerle cargas como están indicadas ahí, o sea, por afuera y por adentro. ¿Y el truco cuál es? Que mi cable sigue exactamente la geometría. Entonces, en la parte lateral está empujando. En la parte central es que el cablecillo da una vuelta, entonces, trataría de ponerse recto. Entonces, ¿qué hace? Toma el arquito, el pequeño arquito, la porción de arco, y trata de hacerlo levantar. Bueno, experimentos físicos, y, bueno, esto, por ejemplo, es una intervención que hemos hecho, un poco de FRP, un poco de fibro reforzado, pero, y esto estaba bien deprimido, 15 centímetros, ¿ya? Entonces, hemos hecho unas cositas como estas, ya que se ven, son unos cables, ¿ya? ¿Qué hacen, tienen esta curva? ¿No? O son cables, cables, que cambian de su curva en la parte de arriba, tratando de sustentar la parte deprimida sin modificar la geometría. La geometría se deja. ¿Por qué? Porque hay pintura, porque hay frescos, porque hay de todo. Y, además, pero las extremidades de estos arcos tienen que no volverse, porque si se mueven, esto, el sistema no funciona. Entonces, el elementito diagonal azul necesita unas manos, amigas, que traten de evitar que esta estructura se abra. ¿Y cómo? Bueno, así, hay esta A grande, que tiene un punto alto, y de este punto alto, bajan y bajan, dos cables y dos cables, que agarran la bóveda y por un lado y por otro lado, y le impiden de ir abriéndose como esta. Bueno, interesante, porque los dueños han decidido hacer una especie de recurrido turístico también en esta zona para hacerle ver a ingenieros y arquitectos que se pueden respetar estos lugares con cuatro pedacitos de fierro. De hecho, el vuelo de Cremona, también una maravilla, a mí me necesitaba, siendo que estos dos puntos estaban abiertos de más de 50 centímetros, los dos puntos de arriba, la cosa mejor habría sido la de ponerle una cadena horizontal, pero no me dejaban. Entonces, hemos decidido trabajar desde afuera. Una variación de la técnica del arco reforzado. Bueno, aquí estamos en la parte lateral del matroneo. Entonces, he puesto cables hechos así. Entonces, unos cables que se colgan, que se pegan bien abajo, que suben, 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 se abren un poco y otra vez se unen en la parte alta. Pero, los dos elementitos horizontales son nada más que elementos de incomprensión, son elementos telescópicos que se alargan, alargándose, se comprimen, empujan los cables y al mismo tiempo están aplicándole cargas hacia adentro. Estamos trabajando desde afuera, pero estamos obteniendo los mismos resultados que habría obtenido poniéndole una cadena, digamos, de tipo horizontal. Ya, unos rendering, y estas son las estructuras que hemos puesto, unos detalles, y aquí a lo mejor se ve bastante bien los elementos que están ahí, se repiten, hay siete posiciones, dos refuerzos, dos refuerzos, dos refuerzos, una especie de módulo que funciona bien y que se puede también darle una atracción añadida una vez que te sirva. Una catedral a Colorno, en donde, muy dañada, no demasiado, pero bastante dañada con respeto a sismo y hemos utilizado este método de arco reforzado también a unos detalles, ya lo ven, las lineitas rojas, ya la ven estas, como ayudando. Es un abrazo, es un abrazo a las bóvedas, es un tratar de ayudarla y compartiendo cargas. La bóveda resiste bien en comprección, le ponemos algo que trabaje bien en tracción, como siempre hacen los ingenieros y los arquitectos con una serie de detalles pequeñitos. Hemos hecho muchos cálculos también de elementos finitos, hemos visto ayer una investigación sobre, como decirte, caracterización de los modelos por medio de, bueno, de indagen de tipo dinámico y funciona realmente. Y esto es un pequeño detalle que quiero contarle, que es una bóveda, una bóveda, una cúpula de esta forma, muy interesante, muy, muy grande, que tenía problemas. Y entonces los problemas eran problemas de tipo sísmico. Hemos trabajado en la parte de arriba, este techo, como decirte, se mueve, se mueve, baila. Y entonces hemos tratado de, bueno, reforzar los puntos altos con estos elementitos de FRP, pero más que todo y transformar, digamos, la parte de arriba y la parte de abajo en vigas dobles. Bueno, un poco de refuerzo de las hunchas que por ahí hay, pero más que me interesa, bueno, el elemento horizontal, este elemento horizontal de forjado, le hemos dado una resistencia mayor para obtener una forma de diafragma rígido, capaz de dividir, de aplicar cargas un poco a toda la estructura con estos elementos de refuerzo y hay que toque es lo que se ve aquí. Entonces, unos elementos de contrafuerte y estos cablecillos que se ven, estos que se ven, que son puestos por arriba, estos son arriba y puestos por abajo, ya, clac, clac, de esta forma. Entonces, que pegan bien el techo con el diafragma horizontal y con los puntos bajos de la cúpula que están ahí bajadas. Son elementos de acero inoxidable, bueno, bastante sencillos, una escalera que permite a la gente de subir ahí y de ver también este tipo de trabajo. Entonces, es una forma de utilizo de zonas que nadie veía a su tiempo y entonces hay que descubrir un poco los trucos, ya, interesantísimo de cómo se construía la bóveda y todo eso. Y aquí, una cosa interesante, usualmente se ponen elementos horizontales de Sunchado, ya, aquí hemos puesto también elementos no solo en los paralelos pero también en los meridianos y esto ha incrementado y esto nunca lo he visto pero a lo mejor si tiene ejemplos me lo digan entonces esto impide no solo a la cúpula de alargarse bajo cargas verticales pero le impide con un método que es parecido al arco reforzado de ir desplazándose en este sentido por efecto que si hace eso hay una cuerdita que lo jala por esa parte y le impide de abrirse y entonces bueno, lo hemos hecho y estos son una serie de ejemplos bueno, estos se ven aquí y se pueden dar vueltas turísticas también ahí para ver pues como se ha hecho con cositas pequeñas como estas y estas y la última cosa que les enseño es una cúpula como esta una media cúpula digamos es Enani es una estructura de Armenia bueno, esta es una maravilla les digo es un sitio mágico esa ¿saben que le han hecho? le han hecho eso wow francamente es mejor matarla bueno y yo voy proponiendo una solución que podría ser esa bueno esta era la estructura original entonces ahora ya va a ser cortada entonces ponerle cables en dirección de los paralelos y en dirección de los meridianos igualmente ¿ya? para obtener algo que es así por ejemplo sin pegarse al suelo si yo le pongo un cable por arriba y un cable por debajo en la cúpula ¿ya? yo voy obteniendo y también le pongo cables por afuera y por adentro que son reversibles cuando encontrarán una solución mejor lo quitarán ¿ya? que pueden trabajar muy bien esto esto es ejemplo si le pones un cable de arriba y un cable de abajo ya ya esta estructura no se mueve la has obligada a trabajar en pura comprección y esto es lo bueno y realmente este es el último estas cúpulas de aquí están en la capital de Armenia bueno las cúpulas en muchos casos se han han colapsado entonces he propuesto un sistema sencillo todavía no no se sabe si lo aceptan o no para tratar de ayudarla esta estructura esta es la planta esta es la sección y entonces el tema es la gran cúpula muy pesada porque todo esto está lleno lleno de piedras lleno de todo muy pesada ya entonces hay que ayudarla a no caerse y no caerse y como lo hago lo hago así con una serie de elementos que forman un hiperboloide parabólico son cablecillos ya igualmente bueno los cables funcionan ayudando a la estructura a no moverse en un sentido y tampoco moverse en otro sentido cualquier sentido ya y también en sentido rotacional ya entonces le impido a la cúpula central y también a las cupulitas pequeñas a la torre campanaria de moverse y entonces bueno al final son rendering pero bueno yo lo que veo son cositas como esa dependiendo de como lo hago más estrecho o más largo y al final algo que podría ser así este próximo año va a ser el centenario del genocidio ahí entonces estoy proponiendo de hacer una cosa rápida porque se ponga en seguridad desde el punto de vista sísmico no sé si lo harán ojalá y se lo harán en el próximo congreso se la cuento una serie de cosas que se más o menos a cosas que les he contado se encuentran aquí y muy agradecido por su atención ¿Alguna pregunta? Muy bien ya exacto Sí, sí, sí Uf aquí estoy Sí Habéis hecho también ensayos dinámicos por supuesto para puentes Bueno, está bien con 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 nada más o sea nada de vibrodinas y todo pero viento Ahí no hay tráfico realmente porque es como el Vaticano no está Ah, sí, sí claro, claro, claro y en esta sobre todo en la iglesia última que estamos estamos haciendo que este modelo numérico sea lo más parecido posible a la a la realidad y bueno pero esto precisa o no o sea son cosas tan sencillas los cuatro cablecillos de lo que les decía que bueno realmente la cuestión es una cuestión mucho más estética aceptan una intervención de ese tipo o bien no la aceptan esto es el problema en estas semanas se están decidiendo si aceptan muchas gracias la aplicación de la termografía en el ámbito de la rehabilitación y conservación arquitectónica presenta Santiago muchas gracias agradecer la participación de nuestra investigación en estas jornadas yo soy Santiago Otormo doy clases en la escuela de arquitectura tanto en el grado como en el posgrado de conservación del patrimonio arquitectónico y Rafael Rollo parte de docencia en la escuela de ingenieros industriales y en el instituto de energía energética de ingeniería energética bien lo que vamos a presentar aquí es un poco los últimos trabajos que hemos hecho con referentes a averiguar cuál podía ser el alcance el máximo alcance de la termografía en la inspección y diagnosis dentro del patrimonio arquitectónico bien la termografía vamos a pasar porque todos en esta sala saben de qué se trata que es un método que digamos nos permite ver aquello que el ojo humano no permite captar que es esa radiación de calor fuera del espectro visible y que permite ver aquellas zonas en las que se está emitiendo ese calor y que en un espectro visible del ojo normal no se puede detectar todo lo hacemos utilizando un método una técnica que es la fotogrametría perdón la la imagen termográfica que se capta mediante una cámara térmica como esta en la que todo el calor mediante radiación conducción o convección es captado y a través de lo que son las leyes de la energía aparece una imagen una imagen donde se refleja todo lo que hay alrededor el calor que hay en la atmósfera el calor que emite el objeto y el calor que rebota o que refleja el objeto esto tenía un uso muy común y muy usual siempre empiezan con los usos militares ver el enemigo cuando el enemigo no te puede ver a ti es lo mejor que te puede pasar para ganarle entonces ver por la noche era muy fácil con una cámara térmica todo el tema de mantenimiento de instalaciones industriales es muy fácil detectarlo con un control térmico el mantenimiento de aviones o de vehículos que puedan tener ese contraste térmico prevenir incendios todo el tema de investigación y desarrollo en la industria de la automoción en la industria de cualquier tipo incluso en la medicina tanto en la en la rama de la veterinaria porque los animales no pueden decir donde les duele y donde tienen esas infecciones que en una cámara térmica se ve clarísimamente o más recientemente aplicado al ser humano en el que por ejemplo cuando existía la epidemia de gripe A todos éramos observados mediante una cámara térmica en los aeropuertos y cuando detectaban una alta temperatura pues nos cogían y nos separaban del resto y nos investigaban bueno y también ya con más más recientemente todo el estudio de cánceres incluso en posiciones fetales de lo que son la maternidad bien aplicándolo al edificio a la edificación la cámara térmica es muy fácil detectar pérdidas por falta de aislamientos puentes térmicos cosas que no se ven a simple vista como los perfiles por ejemplo de unas placas laminadas un suelo radiante unas fugas que pueden existir en una cubierta pérdidas de aislamiento en unas instalaciones puentes térmicos en cualquier tipo de medianeras bueno muchas cosas que se pueden ver pero en el patrimonio como lo íbamos a aplicar esa es la catedral de Valencia de donde venimos Rafa y yo y dijimos bueno vamos a hacer una serie metódica que desde el año 2007 se iba investigando dentro de la universidad nos vamos a los orígenes aparecen las primeras investigaciones en Italia en el año 96 en España en la Alhambra también el Instituto Andaluz de Patrimonio comienza a hacer sus pequeños avances en el uso de la cámara térmica pero hasta los años 2000 y 2001 no da un vuelco con el avance de lo que es la tecnología y con la mejora sobre todo de la resolución que se permite captar se utiliza tanto en la fase de prediagnóstico tanto cuando se está ejecutando la obra como en comprobaciones final para ver cómo es el comportamiento térmico del edificio es una técnica no destructiva no es necesario tener un contacto directo con el inmueble no necesito ningún andamio porque lo puedo ver directamente desde el suelo no provoca ninguna destrucción es rápido el diagnóstico hace una lectura completa y homogénea de todo lo que estoy observando y el equipo es relativamente manejable aunque de momento no es muy económico aplicaciones que hemos hecho pues bueno en el 2006 2007 hemos establecido fases cronológicas o detalles de cómo se han ido cambiando distintos huecos distintas aberturas en el castillo de Alacuas por ejemplo en el que se pueden ver cómo se pone un dintel cómo se recubre una fábrica posteriormente cómo se tapia un hueco cómo se va construyendo por fases lo que es un muro de tapial y la cámara te va dando distintas lecturas de esas fases constructivas aparentemente a simple vista lo podrías ver pero con una cámara térmica es mucho más rápido el contraste que existe y por eso permite ver esa hornacina que estaba tapiada en la pared o visualmente este muro no detectas nada pero con la cámara térmica puedes apreciar que existía una puerta que fue tapiada incluso con un ladrillo que se ve el despiece de hiladas muros que permiten ver ventanas tapiadas o arcos que se permiten ver también desde dentro del interior desde el interior de una iglesia en el que es por diferencia de contraste térmico permite ver una bóveda que existe en el otro en la otra parte facilidad de ver posibles lesiones grietas que puedan permitir el paso de aire o humedades desde el interior al exterior esta es la muralla de Morella o incluso detectar en material orgánico en la madera la presencia de humedad porque es muy clara cuando hay algo que está mojado evapora y al evaporar enfría la superficie y es una cámara térmica lo detecta clarísimamente tanto la humedad de de agua como la actividad biológica que puedan producir cualquier tipo de termitas de insectos silófagos en lo que es la madera esa actividad permite que pueda ser detectada mediante una cámara térmica estos son ejemplos esta es la lonja de Valencia una filtración estamos en el espacio bajo cubierta no existe nada de luz y simplemente observando rápidamente puedes detectar donde está una filtración de la cubierta justo en el encuentro con el muro entradas también de agua en una iglesia en Catí que se puede ver en la reacción que puede tener sobre el esgrafiado de esa bóveda el tema de la humedad es muy claro siempre se va a detectar clarísimamente sea en un arco sea en una pared cualquier filtración la cámara térmica lo detecta inmediatamente y se puede diagnosticar cuál es el caso cuál es cuál es el sitio y poder actuar más rápidamente y con más celeridad sobre el problema bien ahí tienen ejemplos incluso a que a simple vista no lo puedes detectar pues con la cámara térmica es muy indicativo la patología esta es la catedral de Valencia la parte de de la girola lo que es el ábside y lo que es el cimborno no todo pueden ser humedades también hay que tener en cuenta que pueden ser puentes térmicos que están pasando lo que es el frío o lo que es el calor y esto es una lectura con más detenimiento la que permite ver el análisis de este de esta toma de temperaturas para poder ver si realmente es una humedad o es un puente térmico pasos de de lo que son conducciones de calor al mismo tiempo que ves la humedad puedes ver cómo está pasando el calor y cómo pueden intuir huecos que han sido tapeados y que aparentemente a simple vista no es fácil de ver puedes detectar en un muro que aparentemente está todo uniforme dónde está esa presencia de humedad que normalmente suele coincidir donde recoge el agua y donde aparentemente presentaba esas manchas de humedad ver que en ese momento no existía esa humedad humedad por capilaridad esas manchas que correspondían a una humedad en ese momento no pueden estar activas y una cámara térmica en si te lo puede detectar cuando la temperatura es uniforme digamos que el agua ahí no está actuando lo que es la humedad por capilaridad no está actuando en ese momento simplemente lo que estás es viendo una mancha también se pueden detectar pérdidas de calor cuando observé esto en cuya dije bueno no sé qué está pasando aquí pues evidentemente era enero y podía haber algo que estaba pasando mucho calor a lo que era al exterior pues bueno ahí situé perfectamente lo que era una chimenea una chimenea del interior de la vivienda pérdidas perdón entradas de frío en una iglesia por lo que son las ventanas o cualquier tipo de registro que se haya podido hacer se detectan perfectamente con una cámara térmica incluso se ve la dirección que tiene el aire cuando está entrando dentro de la sala cuando esa ventana no es hermética y también te permite ver o vigilar si los sistemas que tú tienes por ejemplo un sistema NAPEN contra la humedad pues puede estar funcionando porque si estuviera colapsado tendría la misma temperatura que el muro y si no tiene la misma temperatura ya sea más frío o más calor es porque está ventilando y está funcionando el sistema también en nuestra observación porque vas mediante en esa fase de diagnóstico te permite detectar cosas que después de un análisis más puntual corresponden con por ejemplo criptas esto desde arriba lo detectas con la cámara térmica visualmente es imposible percibirlo pero cuando lo ves lo constatas con el documento y aparece algún testimonio que te diga que realmente existe esa cripta como en este caso lo sitúas luego hacen la excavación y efectivamente corresponde pues esto es un poco también lo que permite el campo de la termografía salvando todas las distancias de que puede ser que aunque detectes alguna cripta no pueda ser debido a tener una cripta sino que alguien ha pasado antes y como emite calor la cámara también lo pueda detectar por eso es muy importante la interpretación del termógrafo se pueden ver arrepentimientos o evoluciones del edificio por ejemplo esta ventana que tenía que ser curva como lo que sería la puerta pues en algún momento se tapió pues vale podríamos devolver tenerla incluso a su origen porque la vemos con la cámara térmica puedes detectar en un monumento si una instalación una climatización funciona o no que toberas están en marcha y que toberas no funcionan a simple vista y desde el suelo distintas conductividades térmicas que pueden tener elementos a simple vista se ve que esto es un mortero diferente este es el palacio marqués de dos aguas pero bueno con la cámara térmica todavía se evidencia más incluso intuir donde puede haber problemas por ejemplo uno que hubo con una placa metálica que evidentemente generó un problema en la cornisa y que al final se reparó y ya se había detectado con lo que era la cámara térmica por diferentes conductividades térmicas densidades de lo que son los materiales los pétreos que absorben más unos que otros y se pueden documentar si son posteriores o si son anteriores a cuando el uso o cuando la construcción del edificio y luego detectar todos los sistemas constructivos por ejemplo desde el interior una cúpula puedo saber perfectamente cómo está resuelta la cubierta incluso puedo saber la dirección de las tejas cómo se colocan o internamente cómo es esa estructura para poder sujetarla siempre va a haber una parte más caliente que es la que está más soleada hacia donde está excitada térmicamente esa cúpula que la otra pero bueno se puede fácilmente averiguar cuál es el sistema constructivo simplemente viendo desde el interior en días que haya mucho contraste esto es en agosto cuál es esa conductividad térmica hacia el interior ahí se ve perfectamente los tabiquillos que están cubriendo una bóveda que por debajo bueno no se puede prácticamente intuir o una bóveda que está superpuesta a una bóveda de crucería con clave en el centro esto también tienes que saber interpretarlo porque la parte que está soleada te va a permitir dar muchos datos pero la parte que no tiene ese contraste térmico pues aparentemente no te los da entonces tienes que saber mirar según las horas y según lo que quieres observar y lo que quieres averiguar ahí tienen cómo está el seno resuelto cómo están las hiladas que resuelven esta bóveda en el monasterio de Yuchento huecos que están tapeados falsos techos que necesito hacer un análisis de un elemento lignio con el resistógrafo necesito saber dónde está la vigueta y para no picar todo el falso techo con la cámara térmica identifico puntualmente dónde pueden estar esas cabezas y a partir de ahí directamente atacar a ver cómo podría ser el ensayo se ve tanto desde abajo como desde arriba la capa de compresión no impide que la viga que yo tengo aquí la pueda ver la pueda intuir con la cámara térmica y a partir de ahí realizar el ensayo ahí ven también el falso techo este es el colegio mayor de arte de la seda en el que se ve la viga y luego todo el sistema de viguetas que desde abajo no se permite no se permite bien todo esto desarrolla un grupo de investigación que la profesora Liliana Palaya empezó en los años 2004-2007 y que intentaba un poco poner en correspondencia todos los ensayos que permitía realizarse en el patrimonio arquitectónico tanto de termografía infrarroja resistógrafo durómetros ultrasonidos y compararlos entre ellos en cuanto a la termografía infrarroja bueno pasamos por varios edificios del patrimonio y pudimos detectar lo que he explicado antes la presencia de humedades por capilaridad existencia de huecos cegados todo el tema de las actividades biológicas o de las pudriciones de la madera incluso fuimos más allá e intentamos ver la posibilidad de detectar tipos de morteros si estaban hechos con yeso con cal y con cemento cuál era la respuesta térmica que podían tener los yesos y cemento se comportaban prácticamente igual pero el cemento un revestimiento de cemento siempre nos daba como dos grados más de temperatura siempre que el sol incidía sobre sobre esto lo repetimos en varios edificios en varias orientaciones a varias horas del día y siempre ese mortero de cemento nos daba una temperatura mayor con respecto a los dos construimos unos patrones que dentro de una maleta nos llevábamos a las obras ¿para qué? para poder comparar si eran de cemento si eran de cal o si eran de yeso y así poder a simple vista sin tener que hacer ningún análisis aunque luego se contrastó se sacaron muestras y se contrastaron poder decir este mortero es de cemento este mortero es de yeso y este mortero es de cal bien todas esas conclusiones nos han llevado todavía estamos en proceso de investigar más que debido a lo que es la inercia térmica de los materiales la respuesta que nos dan a superficie nos permite detectar si en el interior existe algún hueco si existe una zona másica más importante que otra porque responden de diferente manera ante lo que es la excitación térmica las partes más expuestas del edificio siempre hay que tener en cuenta si están más expuestas al sol menos expuestas si tienen más viento menos viento porque todo eso lo que va a hacer es avariar la temperatura superficial actualmente estamos investigando en la escuela de edificación de la universidad de politécnica de valencia el comportamiento por ejemplo frente a ensayos mecánicos cuál es cómo se comporta una una probeta si se excita térmicamente si hay un aumento de temperatura e incluso estamos también en un proyecto de investigación en la que mediante incorporación de aislantes en la masa se puede detectar cuál es el grado de aislamiento al comportamiento térmico que pueda existir dependiendo de la dosificación que se vaya colocando y por último estamos también investigando una termografía activa porque todo esto es pasivo nos estamos refiriendo a lo que es el soleamiento el sol y cómo se está comportando el edificio y lo que estamos haciendo es excitando térmicamente el material las juntas los morteros que existen y estamos viendo cómo evoluciona durante el tiempo el enfriamiento o el calentamiento con lo cual podemos ver qué materiales pueden tener un distinto comportamiento en base al tiempo que se están enfriando o en base al tiempo que se están calentando para saber si son distintos o si son iguales bien he ido muy rápido pero un poco era exponerles todos los casos que teníamos por allí que habíamos investigado muchas gracias Muchas gracias por la exposición dos preguntas una con respecto a la temperatura base parece que habéis estado dentro de edificios que no deben estar muy calientes entonces se ve bastante azul entonces veo que habéis hecho la excitación térmica que se pone a veces en las normas que es bueno hacerla en principio no la utilizáis En el interior de los edificios es complicado hacerlo entonces siempre nos basamos en la termografía pasiva que es que el sol cuando entra lo vemos a las 8 de la mañana lo vemos a las 12 lo vemos a las 5 si no lo podemos hacer hemos pensado en cañones de aire el cañón de aire tiene un peligro que es que donde incide vas a ver directamente el calor sobre el muro tiene que pasar mucho tiempo para que eso se reparta el calor y nunca se va a repartir igual porque esa incisión directa de lo que es el calor siempre la va a marcar con más temperatura que lo que no ha estado con el calor entonces siempre tienes que averiguar en el interior de un edificio cómo se comporta térmicamente con la termografía pasiva de momento pero cambiando tomando varias tomas con la temperatura verano, invierno te agradezco mucho que lo digas porque si no lo sí, sí, sí pero es importante porque es verano, invierno de hecho el tema de las criptas no se pudiera haber visto por ejemplo en verano o una temperatura de mayo o junio cuando nos pusimos a ver las criptas era en pleno mes de enero diciembre porque bueno esto es febrero y estas son de enero y estas son de diciembre estamos a 3 grados en el interior de la iglesia y el terreno quieras o no pues puede estar siempre a 10 11 grados y esa diferencia de temperatura lo que hace es que se manifiesta en la superficie cuando tú estás a 20 grados fuera o 25 en el interior estás a 12 13 y la cripta puede estar a 12 13 ya no se ve esa diferencia de temperatura por tanto la cámara no la detecta siempre tiene que ser contraste un contraste térmico gracias eso y lo otro el color porque cuando tú usas un termo dentro de infrarrojos te dicen que si es muy claro el fondo puedes tener errores ¿habéis detectado por ejemplo eso de los morteros ¿habéis detectado que el color que sea más claro más oscuro os ayude más o menos? sí 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 eso es vital y nos puede inducir a muchos errores de lectura térmica muy agradecido por la indicación pero cuando tú observas por ejemplo un graffiti aquí la temperatura es 3 o 4 3 o 4 grados mayor que la que tiene al lado que es el mismo mortero ¿por qué? porque es negro o sea cuando tú tienes una pintura negra va a captarte mucho más mucha más potencia calorífica y te va a dar la respuesta en la superficie con una temperatura mayor eso sí que tienes que saberlo interpretar igual que todas las superficies que estén pulidas o que sean porosas no se comporta igual la misividad que tiene cuando detecta algo que brilla y si brilla es porque le está reflejando el calor de otras fuentes y eso también lo puede detectar entonces todas esas cosas sí que las tienes que ajustar después en lo que son el trabajo de investigación dentro del laboratorio gracias a vosotros por la experiencia y por contarlo ¿una hora de preguntar? muy bien muchas gracias la siguiente ponencia herramientas racionales para la reducción de riesgos mediante monitorización presentable muy bien muchas gracias es un trabajo que hemos desarrollado conjuntamente con la empresa Euroconsult y nuestros compañeros José Manuel Mata Ignacio Poi y Fernando Sánchez han delegado en nosotros para hacer esta presentación la financiación era del CDT vamos a empezar con una cosa que puede parecer obvia pero siempre es bueno no olvidarlo las estructuras deben ser proyectadas construidas y mantenidas de manera que sean aptas para la utilización y que se mantengan resistentes y estables para todas las acciones e influencias previsibles esto no debería pasar y estas exigencias se deben cumplir con un adecuado nivel de fiabilidad lo que siempre sea eso durante el periodo de servicio previsto para ser posible de manera económica lo que hacemos como ingenieros para cumplir con estas exigencias es adoptar medidas que pueden ser técnicas o administrativas y se deben referir a todas las fases del proceso desde los estudios hasta la inutilización de una obra estas obras tienen que ser resistentes desde la primera fase de la ejecución hasta la última de la deconstrucción y aptas para el servicio durante toda la fase de utilización podemos distinguir entre diferentes categorías de medidas a veces es posible eliminar la causa de un problema o evitar el riesgo cambiando el concepto o los objetivos también podemos dominar los riesgos proporcionando una capacidad suficiente que es lo que hacemos cuando dimensionamos una estructura o reforzamos una existente y también tenemos que aceptar ciertos riesgos por ser inevitables o suficientemente pequeños y finalmente podemos controlar los riesgos mediante inspecciones sistemas de alarma etc. eso lo podemos hacer durante la fase de ejecución y sobre todo también durante la fase de utilización de una obra y de eso vamos a hablar ahora una vez centrado el tema vamos a hablar de la relación entre inspección y requisitos estructurales vamos a ver cómo podemos planificar de una manera racional las inspecciones y vamos a ver la aplicación de las herramientas que hemos desarrollado a un ejemplo práctico existen diferentes causas que pueden estar en el origen del incumplimiento de un determinado requisito por ejemplo las desviaciones relativas a los valores admitidos para las acciones o acciones o influencias que podemos olvidar deberíamos o desviaciones relativas en el lado de la resistencia en referencia a los valores admitidos de resistencia por ejemplo por la reducción por una acción accidental o por procesos de deterioro por ejemplo por fatiga o por corrosión arriba en un póster sobre la determinación de la capacidad resistente de elementos afectados por la corrosión que si alguien tiene preguntas seguramente Miguel Prieto que está aquí puede dar respuestas vamos a volver a lo nuestro la detección de problemas mediante inspecciones es posible naturalmente y si detectamos un problema podemos adoptar medidas antes de que se produzcan daños a personas al medio ambiente o daños materiales también vamos a tomar el tema de la fatiga como ejemplo los puentes sometidas a cargas variables repetidas pueden tener problemas de fatiga sobre todo si las cargas variables son elevadas en comparación con el peso propio se producen cargas repetidas que pueden inducir la fisuración por fatiga por ejemplo en un elemento metálico con la fisura aquí que crece primero lentamente y luego rápidamente hasta llevar a la ruptura posible existen dos condiciones para que se produzca la ruptura en primer lugar la iniciación y propagación de una fisura y en segundo lugar esta fisura tiene que quedarse sin detectar porque si la detectamos seguro que hacemos algo para evitar que pase esto que ha ocurrido en Corea del Sur hace unos años con 11 muertos como resultado estas dos condiciones las podemos representar en un esquema lógico como aquí tenemos la condición A aquí y dado la condición A la condición B que es la no detección o sea tenemos aquí una especie de sistema en paralelo un sistema lógico no un sistema estructural con lo cual la probabilidad de fallo teniendo en cuenta las inspecciones equivale muy aproximadamente a la probabilidad de fallo sin inspecciones por la probabilidad de no detección que es el complemento de la probabilidad de detección y todo eso tiene que ser inferior a la probabilidad de fallo admisible las probabilidades de fallo se pueden determinar mediante métodos probabilistas también tenemos un póster donde aplicamos estos métodos a las estructuras existentes y Carlos Lara también seguramente justosamente os da respuestas a las preguntas que podáis tener en cuanto a la probabilidad de fallo admisible se puede deducir a partir de los riesgos admisibles para las personas según los últimos trabajos que hemos hecho sería admisible un riesgo individual de 10 a la menos 5 por año y un riesgo colectivo a nivel nacional aquí en España de 1 a 2 colapsos por año con víctimas mortales también tenemos un póster Ramón Gingorani no está aquí pero yo también podría contestar a las preguntas luego el tercer término es la probabilidad de detección que depende de diferentes parámetros las características del elemento estructural la accesibilidad la evolución y dimensión crítica del daño y la estrategia de inspección la estrategia de inspección está caracterizada por la técnica empleada no es lo mismo tener que descolgarse así para luego no ver nada o instalar unos sensores como vemos a continuación luego la resolución de la técnica empleada y también los intervalos de inspección el objetivo ahora es comparar los valores que podamos medir con la técnica que apliquemos con unos valores umbrales que deben estar relacionados con el nivel de prestaciones requerido para la estructura y para alcanzar este objetivo teníamos que desarrollar ciertas tareas en primer lugar definir el marco global para planificar las inspecciones a continuación vamos a explicar este diagrama tan esotérico luego definir los tipos de fallo a considerar no es lo mismo el colapso o fallos en servicio fallo por fatiga y las probabilidades de fallo admisible asociadas necesitamos modelos probabilistas para todas las variables para poder calcular probabilidades de fallo y necesitamos conocer la probabilidad de detección de los daños y finalmente los valores umbrales que son función de todo aquello bien vamos a ver ahora a partir de aquí como podemos planificar de una manera racional las inspecciones esto a modo de recordatorio ya lo hemos visto diferentes causas pueden estar en el origen del incumplimiento de un requisito ahora lo que nos interesa es cuantificar estos parámetros relativos a estas influencias y si lo podemos cuantificar nos proporciona unos indicios sobre el grado de cumplimiento de los diferentes requisitos por eso hablamos de indicadores no nos hemos inventado este término existe en la economía con lo del rescate de los bancos ya hemos visto para que sirven que todos habían pasado el stress test en medicina también existe y en otros campos de la ingeniería el equipo de Mary Garman lo utiliza por ejemplo para corrupción nosotros queríamos dar un paso más y queríamos cuantificar estos parámetros y relacionarlos con los requisitos para la estructura y parámetros que podemos cuantificar se refieren a la geometría materiales acciones comportamiento estructural y nos interesa seleccionar aquellos parámetros cuya variación influyen más sobre la fiabilidad estructural y eso depende de muchos parámetros o de muchas cosas el sistema estructural la función del sistema las condiciones de exposición materiales medios disponibles para la adquisición de datos etc. Esto es un proceso muy complejo que no voy a mencionar todos los aspectos que intervienen tenemos que buscar una estrategia un poco más racional y lo que hacemos es comparar diferentes alternativas mediante un análisis que llamamos preposterior para diferentes técnicas o planes de inspección podemos hacer este análisis el resultado para cada uno de estos planes de inspección es un parámetro aleatorio un vector aleatorio mejor dicho en función de estos resultados tomamos decisiones para reducir los riesgos y lo que lo que obtenemos es otra vez un resultado aleatorio en cuanto a las prestaciones del sistema lo que queremos minimizar es el coste total para mantener una estructura en servicio que depende de todas estas decisiones que adoptamos depende del número de inspecciones que hagamos en el periodo de servicio previsto la localización de las inspecciones y la calidad de estas inspecciones y lo que queremos es identificar la opción óptima implementando nueva información lo que siempre en cada opción tenemos que cumplir es esta condición y lo que investigamos es el coste total que queremos minimizar y este depende del coste de las inspecciones que depende a su vez del programa adoptado para las inspecciones del coste de las reparaciones y de las consecuencias de un posible fallo si no detectamos el problema y no tomamos medidas ahora toda esta planificación basada en riesgos formalmente es muy sencillo y es muy intuitivo también pero la apuesta en práctica resulta compleja por eso queríamos unas herramientas un poco más prácticas que se puedan aplicar en las oficinas de proyecto y para ello establecimos primero unos indicadores asociados con los diferentes requisitos para las estructuras lo hemos hecho para puentes de carretera en este proyecto dedujimos valores umbrales y la frecuencia media con la que se pueden superar estos valores sin incumplir los requisitos correspondientes o sea queríamos responder a la pregunta que se puede permitir que ocurra con que frecuencia y donde los desarrollos que hemos hecho en primer lugar estaban pensados para monitorización con sensores de fibra óptica pero se pueden aplicar de manera equivalente para otros sensores estos sensores tienen unas características muy buenas proporcionan una señal sin ruido ni influencia electromagnética dan medidas estáticas y dinámicas de gran precisión no se pierde el origen si se desconecta en algún momento el sistema y el periodo de servicio es muy largo los fabricantes garantizan 20 años o más con lo cual tenemos muchas ventajas podemos con estos sistemas determinar de manera continua los parámetros que queramos medir compararlo compararlos también de manera continua con los valores umbrales y podemos utilizar sistemas de alarma en caso de un incumplimiento y adoptar medidas en función del requisito que se incumpla o sea permite automatizar el proceso de inspección y monitorización aquí tenemos los criterios que hemos establecido en función de las consecuencias crecientes en caso de un incumplimiento aquí los indicadores no los voy a leer están en el texto escrito los valores umbrales aquí ahora veremos como lo determinamos y la frecuencia con la que se pueden superar sin incumplir los requisitos vamos a ver una aplicación para el último para la línea roja aquí que no debemos superar en ningún caso o solamente una vez al año realmente y lo que hacemos es igual que cuando dimensionamos una estructura tenemos que hacer un cálculo estructural además aplicando unas combinaciones de acciones similares a las que utilizamos cuando dimensionamos lo que varía son estos coeficientes que hemos determinado precisamente en el marco de este proyecto y podemos calcular por ejemplo las deformaciones unitarias en una determinada sección y como estamos hablando de seguridad estructural este umbral aquí se puede superar una vez al año como media con lo cual lo que hacemos es comparar los valores medidos con este umbral que calculemos y si está por debajo del umbral pues se cumple el requisito de seguridad en caso contrario si no se supera más de una vez al año como media entonces también se cumple el requisito ahora es importante tener en cuenta que los valores umbrales dependen del instante de la instrumentación si aplicamos la fibra óptica a un puente que ya existe no tenemos que tener en cuenta el peso propio y las cargas permanentes para calcular las deformaciones unitarias que vamos a medir evidentemente vamos a ver ahora el ejemplo hemos aplicado los desarrollos a diferentes puentes aquí tenemos uno de ellos que ha tenido algún problema que no puedo contar se trata de un tablero continuo sobre cinco vanos con una longitud total de 316 metros un vano central de 100 metros aquí el ancho del tablero es 30 metros está constituido por un cajón mixto tricelular de canto variable entre 2.250 milímetros aquí 4 metros y medio en apoyo que a fragmentos cada 4 metros la loza es de hormigón de 22 centímetros con armaduras pasivas y activas aquí en en las secciones de pila los voladizos apoyan en unas costillas aquí y el tablero apoya en pilas y en estribos aquí hemos instalado cuerdas ópticas en tres secciones aquí en esta pila número 1 en el ala inferior en la pila 2 en el ala superior y en el ala inferior y en el centro del vano principal en el ala inferior ahí también hemos medido temperaturas aquí vemos los valores umbrales para el ala inferior de la pila 1 aquí tenemos el primero relacionado con el comportamiento en servicio que podemos superar 50% del tiempo sin que pase nada aquí el segundo también relacionado con el comportamiento en servicio que podemos superar una vez a la semana aquí el tercero en ámbar que se refiere ya a la seguridad estructural si no lo superamos más de una vez a la semana no pasa nada y aquí el último la línea roja que podríamos superar teóricamente una vez al año el registro empezó aquí esta línea temblorosa hace un año más o menos y lo que vemos es que se supera de vez en cuando esta línea verde aquí pero es menor que el 50% del tiempo con lo cual el semáforo está en verde y podemos utilizar el puente a pesar de los problemas que ha tenido algunas observaciones finales la herramienta que hemos desarrollado que combina sensores modernos con la teoría de la fiabilidad aplicada a los puentes es una herramienta muy racional que contribuye a optimizar los gastos relacionados con la explotación de las infraestructuras nuevas o existentes en el ejemplo que hemos visto el coste de la instrumentación era algo más de 55.000 euros las víctimas esperadas en caso de colapso del vano principal tenemos un modelo para todos serían nueve muertos con lo cual la inversión por vida salvada sería algo más de 6.000 euros si comparamos con lo que en los países occidentales se considera como razonable como inversión para evitar una muerte prematura que es el orden de 3 millones evidentemente es una medida baratísima y los recursos que ahorramos están disponibles para otras cosas para construir hospitales por ejemplo para pagar la extra de los funcionarios muchas gracias por vuestra atención ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? que a las 10 y media acababa la sesión y son las 11 menos cuarto el límite tengo mis 10 minutos mis 12 vale iré como un torpedo gracias antes que nada me impresiona en la última intervención que acaba de haber lo barato que sale el kilo de asiático respecto al de europeo estoy impresionado por lo que acabamos de oír simplemente un comentario vale me presento me llamo López Rey he sido catedrático en la Escuela de Arquitectura de Barcelona durante se dice pronto 45 años y ya no lo soy no es porque me hayan echado por mala conducta sino por viejo y Salomé Ripoll es mi becaria ¿es este? estoy perdido ¿cómo avanzo? ah vale gracias vale es el único botón que no que no me había pensado una cuestión precisamente de hombre mayor sobre la cromática los tres trabajos que voy a presentar son de tipo teórico son que he hecho prácticamente toda mi vida y todos los presentes conocen probablemente la y el perdón no quiero hacer levantar otra vez ¿dónde está el cursor? ah si 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 ya los ya los tengo es esto el cursor ¿no? esto para atrás vamos a ver vamos a ver y para atrás tengo que ir para adelante y para atrás vale es los dos si sería más ágil ¿puedo ir con este para adelante? ah bien bien si 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 para adelante para atrás para adelante y el cursor hemos dicho vale gracias ahora si ya estoy situado digo que este tipo de cromática es muy habitual en prácticamente todos los programas actuales de análisis por elementos finitos y es evidente ¿no? se trata de una viga muy sencilla de asimilar empotrada en sus bordes simétrica carga continua bien pues esto estará sometido a un diagrama de momentos que vendrá así la parábola por tanto fibras comprimidas en la parte de arriba y traccionadas en la inferior en la zona central aquí están los puntos de momento cero y naturalmente se invierten los momentos de empotramiento perfecto en los bordes azules colores fríos son para los temas en este caso pues valores positivos rojos colores cálidos para valores negativos por tanto los comportamientos extremales siempre están en estos azules y estos carmines y el cero suele ser patrimonio del amarillo esto está muy bien pero probablemente los creadores de estos programas para hacerlos asumibles y tal se han olvidado el pequeño detalle de que hay del orden de un 10% de daltónicos en cuyo grupo estoy un servidor y las matices de colores me hacen polvo conozco muy bien el rojo y el azul pero cuando ya paso estos colores de aquí con lo cual en determinado momento y añorando el programa del que no quería hablar pero que es el SAP y todo el mundo lo conoce pues he llegado a una opción que es volver a recuperar la cromática antigua del SAP el SAP 90 muchos de los presentes no habían nacido cuando se utilizaba estas versiones y que utilizaba el blanco como valor pésimo positivo bendito blanco que me permite detectar los momentos positivos en las láminas de una forma tan clara pero por otro lado lo de colores cálidos y fríos también está muy bien o sea que he hecho este pequeño cambio es decir colores por contraste como daltónicos los capto muy bien pero siguen estando los fríos para los valores positivos y los cálidos para los valores negativos muy bien pues ya dicho esto vamos a hablar de los tres casos que a lo largo de años de trabajo han ido saliendo en las modelizaciones y que de alguna forma necesitan ser explicados en determinado momento me he pasado insisto mucho tiempo dando clases de láminas en mi departamento pues surgió el problemilla el problemilla técnico para mis alumnos de que pasa con tres planos en el espacio unidos en las aristas pertinentes por tanto se monta un búnker búnker que en cálculo elástico no saldremos del cálculo elástico se deforma de esta manera es fácil ver que si estas cuatro paredes con este techo las cuatro paredes el empotramiento en el suelo con el techo que se deforma deliberadamente de una forma exagerada pues en los planos medios está apareciendo un pórtico convencional momento negativo como he sacado antes la gran panza del momento positivo otra vez el momento negativo y por supuesto esto arrastra a las paredes donde aquí hay un momento que tienes que estar en equilibrio con este otro de aquí por aquí hay un punto de inflexión y aquí cambia la dirección del momento es un pórtico convencional muy bien esto pasa en los lados en los planos medios de esta estructura compuesta los análisis estos en totalidad muy ligados al mundo de la construcción insisto es uno de los temas que hemos obsesionado pero el distinguido público observará que cuando estas curvas exageradas de los centros de las caras se van aproximando a la arista pues aquí de eso nada es decir esta arista por su rigidez del plano perpendicular sigue muy recta y también se nota bastante que el paralelismo de estas aristas horizontales del borde no se mantiene respecto a la de abajo no es solamente un efecto perspectivo fíjense la divergencia que hay acá o sea que una primera interpretación es que las deformaciones se nos acumulan en el centro de las caras de las paredes por culpa del arrastre de la lámina superior de la placa superior pero en cambio la sobre rigidización de este punto de aquí de la cantonera pues trabaja de otra forma muy distinta bien por lo que acabamos de decir visto en los planos estos del falso color con los colores contrastados aquí está la panza positiva del momento positivo este de aquí aquí está la condición de equilibrio de cualquier pórtico es decir el labio de momentos negativos de la placa coincide exactamente con el labio de momentos negativos de la pared por aquí está el cero del amarillo y aquí viene una inflexión y estos colores cambian fijémonos estoy hablando de diagrama de momentos en una de las dos direcciones pues es decir la poca cantidad de momento en el esquema cromático estoy pegado al cero que hay en la arista esta tan rígida bueno pues ya está muy curioso bien curioso pero resulta que aparece en la charla se llama comportamientos atípicos en la cuarta parte aquí está la curva del centro de la cara la no curva de la arista central pero observen ustedes que cuando hablamos de los esfuerzos verticales en mis modelizaciones toda la vida los esfuerzos verticales han sido F2-2 era lo más cómodo saben ustedes que el eje local 3 siempre es perpendicular a la superficie de la lámina esto es una cuestión que ya no se puede discutir pero los otros dos el XI los maneja uno a su gusto y lo que procuro es que el eje Y sea siempre vertical aquí y aquí con lo cual la correspondencia de los esfuerzos verticales cargas gravitatorias en la pared derecha y en la pared izquierda es idéntica bien no es una gran sorpresa lo que estoy enseñando si de alguna forma las cargas por momento y ahora en los cortantes lo veremos en otro caso se me concentran en el centro tiene sentido que las cargas se concentren en esta zona central en la pared y que de alguna forma se pierdan un poco o tengan menos campo de concentración en el vértice de aquí pero hay algo mucho más interesante observarán ustedes que en este caso en la cromática entre este color que no me atrevo a definir una especie de verde suave y este azul estamos en este punto de acá o sea que compañeros y amigos todo este bulbo de aquí está trabajando a tracción y la primera sospecha dice bueno pero que pasa aquí luego va uno para atrás y dice tiene su lógica si esto fuera una placa apoyada en sus cuatro caras la teoría básica y la veremos después dice que las puntas se levantan sino el momento torsor en el borde de la placa justo en el borde no se equilibra o sea hay que atirantar el extremo de una placa apoyada para que se cumpla el modelo de cálculo siempre el modelo de cálculo forzando la realidad por impotencia se llega donde se llega muy bien bueno pero esto no es una placa apoyada esto es una placa empotrada lo que pasa es que no es una placa perfectamente empotrada en unos sólidos de rigidez infinita esto también son paredes tienen su flexibilidad por tanto estamos en lo clásico de los análisis en conjuntos que es que no es como en la verbena de la paloma no es ni carne ni pescado no es ni chicha ni limoná es un medio empotramiento y una media articulación y en mi opinión el recuerdo del levantamiento de puntas de este punto de aquí se traduce en este bulbo de tracciones que ha aparecido aquí luego la realidad se ve que hay muchos casos de estos en pisos superiores de construcciones donde aparecen fisuras horizontales que lo acaban de definir muy bien pues esto que hablaba del efecto puntas super estudiado a nivel teórico y por tanto no merece más combinación serían las fuerzas horizontales de alguna forma el bulbo por poasón recuerda algo al otro pero no voy a insistir en ello edificios o geometrías más complejas donde este proceso se sigue apareciendo bueno pues esta plegadura de aquí por decir algo donde no solamente tengo una placa superior sino otra más baja aquí la idea era meter un pilar aquí detrás era otro problema pero fijémonos que en la arista otra vez donde en este caso llegan dos forjados y donde las compresiones son fuertes y me concentran lógicamente por flexión de este trozo de placa en este paquete de aquí pero fijémonos el cero está en este caso donde estás aquí en el color este ambigüe en este verde ambigüe de aquí por aquí en medio toda esta arista como en el caso anterior pues está trabajando la atracción luego parece que el río suena o sea que probablemente sea verdad el segundo caso es el que me siento menos a gusto está muy abierto algún día se convertirá en un artículo pero para que eso se escriba de verdad en una revista hay que trabajar mucho más entre otras cosas porque el primero perdón no he acabado estoy hablando de otra cosa sigo hablando de esto uno de los edificios famosos tal vez no tanto pero francamente interesante del gran Antonio Gaudí la primera ponente de esta mañana lo ha citado también a Gaudí en la sala de familia este es otro Gaudí más joven y en mi opinión mucho más brillante y como no ha sido posible sacar fotografías del natural lo he tenido que hacer esto es la la encuadernación de la revista pertinente se llama Vélez Guar está en la zona norte de Barcelona ahora ya se puede visitar y como se ve son por lo menos la parte de arriba de las golfas son unos arcos formeros de cierta alegría que en su momento tendrían que ir enyesados no hubo dinero para enyesarlos y a Dios gracias y se pueden ver muy bien y en determinado momento esto lo pudimos representar como una plegadura que es lo que ando buscando saben ustedes que el programa permite dar espesor a los planos laminares bueno pues lo que acabamos de ver estos arcos que acabo de enseñar en la fotografía anterior pues son estos de acá pero lo que más me interesaba y es otro caso que además se ha expuesto yo creo en esta misma sala hace un par de años lo que más me interesaba y por lo que se hizo todo este montaje es que pasaba en estos puntos de aquí de estos machones que prácticamente se apoyan y tienen alguna acción sobre el forjado de debajo el forjado de debajo tiene la friolera de tres centímetros de cerámica y no da la menor sensación de patología de alguna forma mi tesis es que todo esto de aquí está simplemente para ayudar a construir que no trabaja en absoluto y que las cargas de toda esta forma en artesa acaban desplazándose por aquí hasta estos puntos de aquí detrás pero esto ya lo he dicho en otra ocasión y no lo saco por eso lo saco porque al hacer estas modelizaciones aquí se ve el programa antiguo pues pasa lo mismo si estoy remachando el clavo y es que aunque se ve muy mal lo veremos ahora un poquito mejor este trocito de bulbo de la esquina de aquí debido a todo lo que hay encima también está trabajando a tracción la última visión de esta aquí lo he regresado es lo mismo y se ve más claro o sea que hay tracciones en los bordes superiores de las esquinas entregados directamente a placas o forjados parece que es un hecho que merecería ser más estudiado pero que está ahí bien los cortantes extraños en placas que he dicho que es el donde me siento menos a gusto y donde hay que trabajarlo mucho más no voy a molestar al público con esto que es teoría pura y que se encuentran con cualquier libro de teoría si la placa está apoyada en sus cuatro lados los ocho esfuerzos de placa son diez pero los rasantes y los flectores tienen el mismo valor numérico por tanto desde el punto de vista matemático se quedan en ocho los momentos positivos y la placa está apoyada en sus cuatro lados en las dos direcciones dibujo en axonometría los momentos torsores ese combinado de piedra que a ninguno nos gusta pero que están ahí y que en las placas pueden tener una importancia descomunal y los esfuerzos cortantes que como también sabemos pues dan lugar a ese efecto de las puntas del que he hablado antes tenía que el dibujito a mano alzada está por aquí pues la explicación de estas puntas que se levantan pues es estas reacciones de aquí insisten en cualquier texto en cualquier tabulación aparecen sus valores y lo que hay es eso que el cortante transmitido y la carga que se aplica no coinciden exactamente y el equilibrio de fuerzas verticales se mantiene gracias a estos cuatro tirantes de acá bien con mi cromática ¿qué es lo que me gusta? pues aquí está una placa apoyada solamente vista parcialmente la bolsa de momentos positivos el bendito blanco que ya he ponderado antes aquí se ve en la escala cromática que el color cero ¿dónde estás? cero cero tiene que venir en la parte izquierda es el rojo este de aquí no hay momentos negativos en una placa apoyada los diagramas de torsores también típicamente antimétricos el amarillo en el centro por simetría colores cálidos en las dos montañas de estas esquinas y en los dos valles de estas otras dos esquinas estos colores fríos las curvas de nivel de esta representación siempre atacan perpendicularmente al borde esa es la típica característica de un borde apoyado y el diagrama de cortantes ligado a este diagrama flector y a este diagrama de torsores bien no pasa nada y aquí está pero si pasamos al caso siguiente el caso de la placa perfectamente empotrada los dibujos pues tienen una variación hay momentos negativos por tanto las parábolas pegan por encima la condición de no deformabilidad del borde empotrado nos empuja las montañas y los valles del torsor hacia el medio el torsor baja sensiblemente de valor están digamos hay dos montañitas dos valles y los cortantes son aparentemente más inofensivos aquí está yo esto en plan poético lo llamo la mariposa antimétrica es decir las dos valles colores fríos las dos montañas parecen las alas de una mariposa el valor del momento parecido al de antes la cromática es casi la misma solo que lo característico los labios del momento negativo no son no es normal antes ya lo he dicho no se transmiten uniformemente en la cara se concentran en los lados centrales y esta es la razón por la que expongo esta diapositiva aquí cuando uno pasa los cortantes cosa que por cierto las antiguas versiones del SAP ni se molestaban en dar diagramas de cortantes en unas láminas para que bueno pero cuando ya las versiones modernas lo han asimilado lo han pues dar una sorpresa que insisto hay que estudiar un poco más y es que aparecen unos esfuerzos cortantes parásitos de signo contrario al que le toca este cortante me dice que reacción vertical aquí más o menos la línea no rectilínea que baja corta por el medio estamos dibujando esto de acá vale con los planos en falso color la pregunta del millón es por qué demonios me salen estos cortantes de signo contrario y que a nivel de importancia pues no son mucho menos importantes porque este verde es este de aquí insisto que esto hay que de entrada hay que creérselo cosa que no me acaba de pasar y si es así habría que estudiarlo en serio bien si la combinación de los lados acabo de prisa si la combinación me enrollo mucho creo que voy más rápido que nadie vale si la combinación de los lados es más sutil articulado 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 pues y aquí hay un empotramiento el ala de mariposa pues las curvas de nivel del torsor dan la vuelta y vuelven a aparecer estos cortantes parásitos la última explicación en este segundo apartado el tercero lo iré muy rápido es que en las ecuaciones diferenciales seis que son cinco de esfuerzos de lámina dos de ellas que son las que dan precisamente los cortantes son estas dos despejadas dependen del momento flector y dependen del momento torsor y no parece imposible que combinando cosas por aquí con las que pasan por aquí y haciendo las condiciones de borde pertinente acabe saliendo algo así muy deprisa la última y acabo ya este es un concurso que me fascina de un arquitecto que un compañero de profesión que me fascina que es Rafael Moneo esto se tenía que construir en Córdoba era un palacio de congresos que de momento no se ha construido ni este ni el que ganó el concurso lo sé desde hace dos días pero tenía su gracia porque esto son un grupo de láminas no se pasa del concurso en la perspectiva tal vez sea un poco mejor de que todos son esferas esto tiene que ver con algo de que ha sacado antes el profesor Jurina que todos son esferas que tienen de distinto diámetro pero que tienen el centro en el mismo plano la consecuencia inmediata es que los círculos no máximos de cruce están en el plano vertical con lo cual dentro de lo que cabe su modelización es relativamente fácil y además da unas fachadas formalmente muy espectaculares por tanto en cierto momento pensé que si quería hablar de cúpulas este era un buen ejercicio para aplicarlo esto es análisis en totalidad del que he hablado antes bueno aquí está la planta la gran sorpresa muy muy deprisa es que como siempre la intuición o como muchas veces sucede la intuición no sigue a la realidad uno pensaba pues que como siempre esfuerzos de meridiano compresiones que van hacia el borde cosa que aquí sería verdad tropiezan con el arco este común y el arco a su vez hace su oficio y empieza a dar compresiones en una dirección y en otra pero no es así en alzao tal vez se vea mal pero aquí empieza a aparecer con la cromática de la que he hablado tantas veces el cero está por aquí en este azul aquí empiezan a aparecer unas tracciones en los esfuerzos de paralelo y luego en los de meridiano espectaculares que es lo que pasa en la planta se ve mucho mejor o sea que los paralelos en esta zona de aquí que por ser zona baja tendrían que estar trabajando a compresión pues no señor trabajan en tracción es este hueso que hay aquí y con los meridianos todavía más evidente pues está más claro efectivamente estos son zonas de compresión colores cálidos meridianos que trabajan a compresión nada que objetar pero en la planta lo mismo los meridianos que van hacia el arco central también colores azules están aquí color azul también trabajan atracción es decir tenemos en el medio del arco un arco que trabaja atracción y los meridianos que atacan a él también están poquito pero están algo trabajando atracción y si son los paralelos no se diga razonamiento bueno esto sería la modelización total pero el razonamiento es evidente es decir la cúpula sabe cuál es el árbol que más le ayuda y en esta idea sabe que si las cargas las tiene que llevar por los meridianos hacia el borde donde hay unos bordes garantizados y unos apoyos como Dios manda es en estos puntos de aquí y en estos de aquí y en este de aquí para qué va a tener que ir por aquí en medio para luego venir para acá y eso es lo que ha hecho esto sería en planta la modelización final no se ha llegado a construir pero si se construyera el calculista tendría que saber que por aquí en medio hay zonas de tracción pues muchas gracias y he terminado gracias